Incertidumbre y confusión han generado los últimos 11 casos confirmados de COVID-19 en Rizaralda hasta el cierre de esta emisión, pues estos casos han sido reportados desde el pasado sábado 11 de abril hasta este martes 14 del mismo mes. Recordemos que el sábado reportaron 58 casos, el domingo 60, el lunes 61 y el martes 62. Este miércoles 15 de abril salió a la luz pública un comunicado por parte de la Clínica de los Rosales, donde dieron a conocer su preocupación debido a que 10 personas del área de salud, médicos, enfermeras, entre otros, dieron positivo para COVID-19 casos que ya habían sido reportados ante el Instituto Nacional de Salud. Son 11 los diagnosticados y 10 médicos que dieron positivo. Quiere decir que en el transcurso de estos cuatro días en Rizaralda no hay más de un caso de coronavirus, sino el personal médico. Entre estos 10 casos positivos para COVID-19 se empezaron a confirmar desde el domingo 12 hasta la noche del martes 14 de abril por parte del Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira. Los 10 casos positivos hacen parte de los casos oficialmente reportados por el departamento. Ante estos casos confirmados, las directivas de la Clínica de los Rosales manifestaron lo siguiente. Hoy la alegría de ver salir el primer paciente COVID-19 totalmente recuperado de nuestra clínica se contrasta con la preocupación de ver el resultado positivo para este virus en 10 de nuestros compañeros. Lo primero que queremos decir es que estos médicos y trabajadores de la salud comprometidos con salvar vidas están bien y cuentan con todo nuestro apoyo. En este momento tienen cuidados y tratamientos en casa con acompañamiento médico y psicológico continuo. Además, anunciaron que actualmente el equipo de epidemiólogos está trabajando para definir el mapa de contagio y establecer las medidas adicionales necesarias. Por su parte, estas serán las acciones que se tomarán por parte del departamento de Rizaralda. Poner en cuarentena en un lugar adecuado con todas las comodidades al resto de los colaboradores de los servicios afectados, según recomendación de los epidemiólogos, buscando así protegerlos a ellos y a sus familias. Tomar muestras PCR para COVID positivo a estos colaboradores. Una vez se obtengan los resultados de estas últimas pruebas, se procederá a definir el curso de cada paciente, pensando siempre en su bienestar y en el de sus familias. La Secretaría de Salud Departamental ordenó la suspensión temporal preventiva del servicio involucrado de la clínica Los Rosales, con el propósito de acatar los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y la autoridad sanitaria del departamento y poder restablecer así la prestación del servicio de salud. Las Secretarías de Salud Departamental y Municipal realizarán visitas de verificación para constatar las medidas implementadas. En la clínica Los Rosales también anunciaron que reforzarán sus medidas para disminuir la propagación y contagio del coronavirus, tanto en los usuarios como el personal que elabora en la entidad. Sin embargo, por ahora la incógnita seguirá vigente, pues ante los altos índices de contagio, es increíble que Rizaralda muestre pocos casos positivos y sobre todo direccionados al personal de la salud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima programada! ¡Gracias por ver el video!